¡Adiós! ¡Contra las detenciones que mantiene como reina Reina Varás! ¡Contra las formas que en la barra con el bajo flore, las adolescentes son asediadas y desaparecidas durante el día! Me movilizo hoy por todas las travesis y todas las alegrías de las mujeres obsesionadas, violadas, golpeadas por la violencia humanitaria. El feminismo nos necesita a nosotros en lucha, actividad, con corazón, fuerza, con racionalidad y con sentimientos, todo lo que podamos soportar. Nos queremos vivas, no nos queremos muertas, necesitamos enfrentarnos y arriba, adelante. Primer Paranacional de Mujeres, Quito, Carabanzia, respondemos todas. ¡Quito, Carabanzia, respondemos todas! ¡Quito, Carabanzia, respondemos todas! ¡Quito, Carabanzia, respondemos todas! ¡Quito, Carabanzia, respondemos todas! Paramos tomando la iniciativa, mostrando capacidad de reacción frente a una guerra contra las mujeres que se inscriben día a día. ¡Nos movilizamos y nos autodependemos! ¡Cuando tocan a una, respondemos todas!